Hola que tal, muy buenas tardes, iniciamos hoy con Templo Social, lunes 17 de abril, ya regresan los vacacionistas los que tienen que ir a trabajar porque los niños todavía hasta la semana que entra regresan a clases, así que pues todos estos vacacionistas que fueron a las playas, es lamentable como rejan las playas de yemas de basura y no queremos que se contaminen nuestras aguas donde podemos ir a bañarnos a vacacionar libremente sin enfermedades, pues es una pena de como están pasando imágenes de como quedan las playas después de que usted vacacionista se retira, como ves Antonio Biso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Mari, pues lamentable y como dicen luego, no, aquellas ciudades limpias no son aquellas donde trabajan más los ayuntamientos de limpiar, sino aquellas en las cuales la gente no ensucia. Y fíjate que normalmente hacemos una similitud aquí cruzando la línea, pero hoy, hoy incluso me tocó que uno de los compañeros que fueron aquí a verlo de la Constellation a Coahuila, comentaba de que en varios recorridos que han dado por el centro de la república en diferentes tipos de acciones, pues le llama mucho la atención el hecho de que son ciudades muy limpias, a diferencia de Mexicali o de Baja California, donde hay mucha tierra, pero sobre todo hay mucha basura. Y dice, muchas veces, incluso en vacilada decía, me dan ganas de tirar algo de basura para sentirme que estoy en casa, que estoy en México, pero realmente la cultura que hay en el centro de la república también es de mucha limpieza, tú mismo lo has dicho acerca de Guadalajara. Guadalajara, va uno los domingos a llevar las criaturas al parque y se retira uno y el parque queda como no lo encontró. Y hay botes de basura donde la gente pues camina los metritos y echas un depósito de la basura en su lugar donde debe de ir. Y pues cambiando un poco más de tema, pues bienvenidos a estos vacacionistas y pues ni modo ahora a trabajar para que se sientan o que se sientan a quedarse en casa trabajando toda la semana. Pues también hoy lunes, como todos los lunes, iniciamos la mañana con ese grupo de madrugadores que tuvo invitado al consejero estatal, Rodrigo Martínez Sandoval. Así es, y pues ahí dio un tema de 25 minutos que es lo que les toca exponer, después vienen las preguntas y respuestas con la prensa y pues no sé, ¿cómo viste su participación de este consejero? Pues primeramente me impactó mucho el video que presentaron, que ahorita les vamos a presentar. Lo grabé precisamente por lo mismo, un video donde te impacta algunas situaciones donde hablan acerca de la inequidad, donde hablan acerca de la corrupción, donde también hablan acerca de la impunidad. Y pues curiosamente venían estos temas y automáticamente me estaba acordando yo de lo que también le pregunté al último, ¿eh? Y que lo vamos a pasar en este video para que vean que no nada más se habla aquí en el escritorio, sino que con todo el respeto del mundo también se les hace el cuestionamiento a quienes en un momento dado representan a los diferentes órdenes de gobierno. Que por cierto, pues hay que recordar que ya tenemos casi completa la semana en cuanto a nuestra programación de Obelisco Punta de Encuentro a las 8 de la mañana. Para que estén atentos, lo transmitimos en directo en ese canal, en Facebook. Pues mañana viene, hablando de Obelisco, pues mañana viene el director de Emisión San Carlos, Ernesto Zúñiga Armas. Así que para si ustedes tienen alguna pregunta que hacerle, si tienen alguna duda de cómo ingresar un familiar a este centro, pues ahí va a estar él para que desarrolle sus incógnitas que tiene en este caso. Así es. Oye, por cierto, antes de irnos a estos videos, tienes por ahí algunas notas que mencionar y algunos cumpleaños, pero también algunos lamentables descensos, ¿no? Así es, que les mandamos un fuerte abrazo y el pésame a dos queridos amigos, él es, bueno, tres amigos, dos son hermanos, Verónica Rascón y Francisco Rascón, que perdieron a su querida, a su querido padre. Así es de que les mandamos un fuerte abrazo y muy pronto a resignación, yo sé que para esto no hay palabra ni tampoco pronto a resignación, pero pues un abrazo fraterno, así se los damos. Y a José Luis Marín Verumen, que perdió también a su mamá la semana pasada, así es de que les mandamos a ellos tres un fuerte abrazo y nuestro más sincero respeto. Y pésame. Y pues nuestro pésame, sí. Y también pues del otro lado de la moneda tenemos cumpleaños. Pues sí, pues esto nos dijo después del corte. Bueno, entonces primero vamos a ver esto que sucedió o esta parte de lo que sucedió en madrugadores, el día de hoy a la mañana, perdón, y pues este video que realmente me... Te impacta. Sí, me sacudió, porque es lo que vemos cotidianamente, pero la verdad es que cuando ya te lo ponen de esa manera te llega. Vamos a verlo y también lo que en un momento dado en base a este mismo video y a unas tablitas que nos mostraron por ahí, le hice este cuestionamiento a el representante del instituto, a este consejero, Rodrigo Martínez Sandoval. Yo soy la corrupción y estoy arraigada en México. Hay quienes piensan que sin mí, México no avanzaría. Yo soy la fuerza que penetra no solo en el que corrompe, sino también en el que se deja corromper. Soy la fuerza que hace que te metas en la fila, que pienses que todo lo puedes abrir con dinero, que te beneficias con ciertos contratos. Yo hago mi trabajo. Y gracias a mí en México, todos les confían de todos. Yo soy la corrupción y soy parte de México. Yo soy la desigualdad. Hay quienes creen que solamente existo en lugares remotos de México. Pero la verdad, estoy presente en todas partes. En las empresas, en las instituciones, en todos los hogares mexicanos. No nos hagamos. Yo decido quién gana y cuánto. Yo decido quién tiene derecho a estudiar. No todos tienen ese derecho. Yo decido quién tiene los privilegios. Yo decido quién tiene derecho a la justicia. Porque ustedes y yo no somos iguales. Soy la desigualdad y soy parte de México. Yo soy la impunidad. ¿Y tú? Tú te quedas callado. Aquí, ya sé lo que yo digo. No sabes quién soy. Yo corrompo, abuso y quiebro la ley. Y nadie se hace responsable. ¿Y qué? La justicia está de mi lado. Soy la impunidad y soy parte de México. Yo soy la discriminación. Y tu opinión me viene valiendo. Al final, ¿qué se puede esperar de lo que opine un pobre? O una mujer. Una lesbiana. Un gay. Un niño. Un desempleado. Un estudiante. O una anciana. Un niño. Yo soy quien limita tus derechos. Yo soy la discriminación. y soy parte de México. Este es el México que queremos. No podemos seguir permitiendo esto. La impunidad, la corrupción, la desigualdad, la discriminación, la apatía y la desconfianza están acabando con nuestro país. Y para contribuir a revertir todo esto y fomentar una cultura democrática proponemos la Encívica. La Encívica es una convocatoria y una propuesta de acción del INE para todos nosotros. Gobierno, partidos políticos, empresarios, universidades, ciudadanía y sociedad civil para fortalecer todos una cultura cívica en México hablando siempre con la verdad, dialogando, decidiendo juntos y exigiéndonos siempre mejores resultados. Es una estrategia basada en tres ejes. La verdad, porque tenemos derecho a estar mejor informados. El diálogo, porque es indispensable para poder debatir entre todos y llegar a acuerdos. Y la exigencia, que es necesaria para cumplir con lo que ofrecemos. La Encívica busca que la forma de dirigirse de los gobernantes hacia la ciudadanía sea con la verdad, porque tenemos derecho a saber qué es lo que pasa. Yo hablo con la verdad. Se trata también de generar encuentros entre todos, donde podamos intercambiar ideas, propuestas. Todos tenemos derecho a opinar y a construir juntos. Yo dialogo para llegar a acuerdos. Esta estrategia busca que exijamos el cumplimiento de todos los poderes públicos. Y también busca que nosotros como sociedad cumplamos con lo que nos toca. Yo exijo. Yo cumplo. El futuro de nuestro país depende de todos nosotros. Súmate a la Encívica y sé parte de la conformación de un México distinto. Y ya está. Yo he distribuido. Y ya está. No hay agujeros. Y ya está. Muchos países están caudicios. Y ya está. Y ya está. Y ya está. tablas que presentaron el IFE o INE está casi casi exactamente a la mitad en cuanto a credibilidad y confiabilidad este se ha ido perdiendo por esos aumentos que de repente han sido excesivos de 60 mil a 120 mil pesos el consejero presidente de 50 mil a 90 mil pesos los otros que fue una lucha donde pues la sociedad se volcó y dijo oye pues qué onda de qué se trata no eso vemos situaciones como el verde ecologista a nivel nacional que cometió una serie de disparates políticos económicos y no pierde el registro vemos carteleras de diferentes candidatos de diferentes partidos y no pasa nada entonces cómo hablan ustedes de credibilidad si de entre al interior de ustedes mismos no hay ni equilibrio económico porque pues como le explicas a alguien de maquiladora que gana 800 pesos a la semana que un consejero gane de 70 mil o 100 o 90 mil pesos y porque les tuvieron que bajar el sueldo como les explicas eso de la equidad como le explicas eso de no a la impunidad cuando ves que partidos políticos hacen lo que quieren y siguen en la impunidad total y la equidad en cuanto a incluso lo acabas de mencionar los candidatos independientes los propios partidos políticos que traen unos presupuestos exorbitantes que servirían para hacer miles de cosas en el sector salud y educativo o sea cómo te compro la idea que es un fenómeno complejo multifactorial multivariable igual esto como te compro la idea de que la gente tenga confianza con estas que parecen ser toda una serie de contradicciones la ley general la ley electoral general y la de más california ambas obligan a los consejeros a no percibir ningún ingreso por ejemplo yo antes cuando fui consejero del 2002 al 2007 yo era director de posgrados en la universidad iberoamericana en la cual yo tenía mi sueldo entonces acá había lo que llamaban una dieta que era apoyo pues para para viajar y venir a los a las reuniones bueno con este cambio legal de 2014 a nombrar los consejeros quieren que esto se dedique en el tiempo completo y no tenga ninguna otra ocupación que les aleje de ellos entonces eso les quita cualquier posibilidad de algún otro ingreso que antes si eres abogado y litiga ya no puedes hacer tu despacho pero te interesa participar en la cosa electoral entonces eso te restringe y en ese sentido el sueldo que reciben o que recibimos pues tiene esa explicación ciertamente se hizo un análisis de los sueldos o una corrida presupuestal de cada uno para decir bueno tú traes una corrida de 20 mil otra vez de 30 mil y no nomás por designación decir vas a ganar 60 70 o 90 mil pesos bueno es que no podría ser el sueldo individualizada se fija el sueldo con base se hizo un estudio a nivel nacional como andan todos los socles y el que eligió baja el junio fue en el promedio no fue más alto y más bajo fue el promedio pero inclusive ya pues como aceptadamente lo dices el mismo congreso bajó un poco como 13% y la credibilidad como lo lograrían ustedes como instituto porque no nada más es la pérdida de credibilidad en los partidos políticos y en los candidatos sino también en los institutos tanto el nacional como el estatal y la gráfica lo mostraba no sí precisamente con acciones y como las que les acabo de mencionar ese acercamiento que está teniendo el instituto con los organismos de la sociedad civil para hacer un trabajo coordinado que la gente vea y hable con los consejeros y con el personal operativo como el técnico y que esté viendo cuáles son las acciones que se están tomando fuera del discurso fuera de las conferencias de prensa y demás sino que vean en concreto qué es lo que se está trabajando como les decía el espero que pronto podamos darles a conocer los resultados del conversatorio y futuro en el Senado esas tres mesas que había en cada mes había 10 personas de 10 organizaciones distintas eso es algo nuevo que no se había hecho pero lo que queremos que las propuestas a los problemas vengan de allá que vengan que no haya un otro no hay que les parece esto así que de ahí en ese diálogo interno entre ellos pueda surgir algo que es propio de ellos y que se institucionalice por ejemplo lo que dicen queremos más información vemos que no sabemos que hace un regidor parece muy alejado y muy abstracto eso pero porque eso va a obligar al regidor queremos que es un diputado bueno si el diputado va y te promete que te va a ayudar a bachear la calle si votas por él pues tú ya estás enterado que no puede hacer eso entonces en ese momento puede decir usted me está me está permitiendo cosas que no puede hacer porque ya estoy informando entonces son acciones concretas en las que estamos emprendiendo con este programa de construcción ciudadana gracias en apoyo a las familias de baja california el gobierno del estado desarrolla la cruzada por la economía familiar y el crecimiento económico con más de mil millones se apoyan a micros y pequeñas empresas además de impulsar proyectos turísticos de pesca ferias del empleo entre otras acciones con trabajo coordinado llegaremos a la meta de crear 50 mil nuevos empleos y atraer 2 mil 600 millones de dólares de inversión sigamos siendo líderes en emprendimiento e innovación gobierno de baja california tienes una empresa tienes un negocio y quieres tener el mejor internet conecta de méxico tiene la solución para ti ofreciéndote internet empresarial con el que puedes navegar sin problemas ni caídas en el servicio además debido al éxito que se tuvo una agro baja 2017 ampliamos nuestra promoción todo el mes de marzo si mencionas este anuncio te damos el 40 por ciento de descuento en el precio de la instalación contrata ya llamando al 557-2808 conocenos visitando nuestra página en www.conecta.mx conecta es internet empresarial si quieres dar un regalo muy especial a esa persona que tanto quieres visítanos en plaza fiesta local de 15 sublimarte donde encontrarás tazas en diferentes presentaciones tarros copas tequileras y shots así como por los para tu bote y tapetes para maos podrás ponerle tus fotos mensajes o lo que desees de manera impresa visítanos en plaza fiesta local de 15 sublimarte si debes agua es momento de hacer convenio no dejes que te comunen strikes en tu deuda de agua anota un home run como nuestros usuarios cumplidos y disfruta tu servicio sin interrupciones acude a tu centro de atención césped más cercano comisiones atales servicios públicos de mexicana gobierno del estado alzadero ocotlán ubicado en calzada independencia y maría tomasa contamos con amplio estacionamiento y guardias de seguridad para su mayor tranquilidad limpieza y calidad en el servicio tortillas recién hechas aguas frescas amplia gama de salsas y guacamole un trato amable y rápido para usted abierto las 24 horas todos los días del año asadero ocotlán hpf empresa líder en colocación de personal en el ramo laboral donde el factor humano es ponderante solicitamos personal para diferentes disciplinas como son guardias de seguridad operadores para maquiladora montacarguistas personal de limpieza fumigación doctores enfermeras jardineros y también personal capacitado en diferentes disciplinas y servicios llámanos e ingresa a tu currículum estamos seguros que tenemos algo bueno para ti hpf líderes en la fuerza del poder humano y pues como les dijimos ya regresando del corte pues los los compañeros estuvieron algunos cumplieron la semana pasada y otros ahora así es de que este le mandamos un fuerte abrazo que se lo está pasando muy bien a félix cabañas de madrugadoras licenciado félix cabaño a gustavo magallanes y nada más vamos a tener ellos dos bueno a ellos les mandamos felicitaciones así es bueno pero también sabes que esta semana hubo pues algunos acontecimientos trascendentales para el país y esto fue pues la captura de dos bueno captura en diferentes países uno en italia otro en guatemala de dos ex gobernadores que pues estaban en luz roca ante el interpol y pues resulta de que pues desgraciadamente personajes que fueron elegidos por el pueblo porque por la razón que hayan sido fuimos nosotros los ciudadanos o fueron los ciudadanos de sus entidades quienes dieron su votos y eligieron y eligieron a estos dos gobernantes que por ahí hay otros tantos más y pues estamos hablando del gobernador de veracruz javier duarte y también el de tamaulipas tomás garrington garrington en italia que por cierto también tiene orden de extradición por parte de eeuu y que es básicamente por narcotráfico lavado de enero y pues acciones en contra de la humanidad en el cual estas dos estas dos pues órdenes que tiene de eeuu son para cadena perpetua fíjate dos cadenas perpetuas son las que está enfrentando ante las autoridades de eeuu tomás garrington y en méxico es una por 20 años de prisión según lo que se ha manejado en los noticieros nacionales por otro lado el ex gobernador de veracruz fue encontrado en guatemala y también está este pues en el proceso de extradición para bueno este esta administración de peñamiento se ha caracterizado por a excepción de casos muy específicos pero ha dejado a grandes grandes este defraudadores del sistema nacional en libertad ha condonado deudas millonarias a cuba también a televisa entonces pues habrá que ver qué es lo que viene por un lado y está curioso y sinceramente es algo que se ventila en las redes sociales que por un lado todo mundo quería que los apresaran y ahora que los apresaron todo mundo dice ah es una estrategia política o sea al pueblo pues realmente que nos pasa no lo bueno es que ya se agarraron ya se aprendieron pero aquí lo que también hay que ver es de que si si es una estrategia política que bueno que le estén pensando pero será el pueblo nuevamente quien defina si sigue depositando la confianza en estos personajes o en quienes continúan estos legados o cambian y buscan unas mejores opciones de gobierno en otras vertientes o sea en otros partidos políticos o con candidatos ciudadanos en las diferentes entidades a las que representan a final de cuentas creo que aquí mucho de lo que tiene que ver es parte de lo que se platicaba hoy en la mañana la pérdida de confianza que hay en todo tipo de entidades o instituciones se manejaba la poca credibilidad y en primer lugar están los diputados a nivel nacional quienes menos credibilidad tienen fíjate son los diputados de ahí siguen los partidos políticos luego todo lo que es el orden policial e incluso en una tabla de aproximadamente unos 40 40 renglones donde había diferentes puntos los que creen tienen más el que tiene más confiabilidad todavía es el ejército nacional así que López Obrador fíjate las estupidezas que dices a nivel nacional porque si alguien no tiene credibilidad porque se le conocen muchas cosas eres tú y estar despotricando en contra del ejército independientemente de que puede haber acciones de corrupción el menos indicado eres tú porque tú protegiste a aquel al que le echaban dinero en maletas tú pusiste mujeres y las quitaste para que entraran hombres y tú todavía nadie sabe a excepción de que vives del erario público de una manera corrupta porque no pagas impuestos en ninguna parte y por el solo hecho de representar y formar parte de una estructura tienes que pagar impuestos porque tus consumos diarios o mensuales no son los de un jornalero son los de alguien que maneja lana y no fregaderas así que yo que tú mejor me quedaba callado aún así decir que el ejército nacional es el que goza de más credibilidad y aceptación todavía que la iglesia en cualquiera de sus presentaciones y irónicamente el instituto nacional electoral está a la mitad de esta tabla que era parte de lo que se hablaba en esta entrevista que pasamos entonces la credibilidad en esto en qué va a pasar con estos gobernantes que probablemente tuvieron que o hicieron esto en base a solicitudes de llenar bolsillos para campañas en otros estados estoy diciendo probablemente más aparte de lo que el agua que echaron a su molino simplemente aquí todavía no se explica hacia dónde se fue el dinero con el cual dejó endeudado Francisco Pérez Tejada hijo al Ayuntamiento de Mexicali solamente él sabe solamente él sabe porque todavía no se ha podido dar con bola ¿y qué está pasando? estos son los famosos ladrones de cuello blanco entonces pues la verdad es que el pueblo se queda con la indignación se queda en la zozobra pero sobre todo se queda en un dejo de impotencia ante este tipo de situaciones que a su vez también son provocadas por el propio pueblo que por ignorancia que por hambre que por necesidad por conveniencia por favoritismos votan por este tipo de personajes y que lamentable y mucho lo dijimos cuando por 500 pesos dieron el voto a un sistema que nos está gobernando ahorita y que ha dejado demasiado que desear y que en menos de 3 semanas cualquiera que trajera vehículo había pagado hasta en 2 o 3 ocasiones por los aumentos que se vinieron en los precios de los combustibles y ahí está el gran fracaso que nos hicieron verdaderamente es una fichita porque simplemente con atentar conjugar con la salud de la gente que está de las personas que están enfermas de cáncer aplicarles, inyectarles agua en vez de quimioterapia no tiene nombre no tiene así es supongo que él está casado y su esposa acompañada de todos lados y yo creo que tienen hijos y les gustaría y fíjate que básicamente fue precisamente por darle seguimiento a los hijos de Duarte como dieron con él porque él salió con documentación falsa del país y posteriormente mandaron traer a sus hijos y los hijos fue a los que se les dio seguimiento y fue como dieron con él ahora imagínate el caso si eso es con Duarte lo que estás comentando en apoyo a las familias de Baja California el gobierno del estado desarrolla la cruzada por la economía familiar y el crecimiento económico con más de mil millones se apoyan a micros y pequeñas empresas además de impulsar proyectos turísticos de pesca ferias del empleo entre otras acciones con trabajo coordinado llegaremos a la meta de crear 50 mil nuevos empleos y atraer 2 mil 600 millones de dólares de inversión sigamos siendo líderes en emprendimiento e innovación gobierno de Baja California Música Música ¿Tienes una empresa? ¿Tienes un negocio? ¿Y quieres tener el mejor internet? Conecta de México tiene la solución para ti ofreciéndote internet empresarial con el que puedes navegar sin problemas ni caídas en el servicio además debido al éxito que se tuvo en Agro Baja 2017 ampliamos nuestra promoción todo el mes de marzo si mencionas este anuncio te damos el 40% de descuento en el precio de la instalación contrata ya llamando al 557-2808 conocenos visitando nuestra página en www.conecta.mx Conecta es internet empresarial Si quieres dar un regalo muy especial a esa persona que tanto quieres visítanos en Plaza Fiesta local de 15 Sublimarte donde encontrarás tazas en diferentes presentaciones tarros copas tequileras y shots así como forros para tu bote y tapetes para mouse podrás ponerle tus fotos mensajes o lo que desees de manera impresa visítanos en Plaza Fiesta local de 15 Sublimarte Si debes agua es momento de hacer convenio No dejes que te comunen strikes en tu deuda de agua anota un home run como nuestros usuarios cumplidos y disfruta tu servicio sin interrupciones Acude a tu centro de atención césped más cercano Comisiones Atales Servicios Públicos de Mexicano Gobierno del Estado Asadero Ocotlán ubicado en Calzada Independencia y María Tomasa contamos con amplio estacionamiento y guardias de seguridad para su mayor tranquilidad limpieza y calidad en el servicio tortillas recién hechas aguas frescas amplia gama de salsas y guacamole un trato amable y rápido para usted abierto las 24 horas todos los días del año Asadero Ocotlán HPF Empresa líder en colocación de personal en el ramo laboral donde el factor humano es ponderante solicitamos personal para diferentes disciplinas como son guardias de seguridad operadores para maquiladora montacarguistas personal de limpieza fumigación doctores enfermeras jardineros y también personal capacitado en diferentes disciplinas y servicios llámanos e ingresa tu currículum estamos seguros que tenemos algo bueno para ti HPF líderes en la fuerza del poder humano imagínate como estará el caso de Tomás Yarento que incluso tiene dos cadenas perpetuas en Estados Unidos nomás dimensionemos son unos verdaderos sinvergüenzas y ahora sí que ni a para dónde irte porque también tenemos casos en conceptos de otros partidos políticos y de otros ¿cómo se llama? ¿en Sonora? catedráficos de universidad este tipo que está saliendo en las sociales cómo se expresa de la mujer para él qué es la violación o sea es verdaderamente una vergüenza este señor este sujeto y que sigue dando clases en la universidad autónoma de México o sea cómo puede ser posible esto la verdad es que es lamentable a lo que hemos llegado cómo nos hemos este transversado en el camino en el rumbo lo que hoy se ha platicado y creo que muchos de nosotros hemos venido comentando el hecho de la falta de una cultura de la civilidad incluida no solamente en lo que puede ser el hogar a través de medios de comunicación que ha dejado mucho que desear también los medios de comunicación en este aspecto pero también aquella inducción al civismo al respeto a el orden que se daba en las aulas en las escuelas y que por cuestiones de pues muchos dicen que por cuestiones de la globalización se perdió sin embargo hemos visto que en esos países la desintegración es algo que se manifiesta en todos los rubros grandes asesinatos no nos había tocado incluso aquí en México que un joven llegara y asesinara a sus compañeros o a su maestra en un aula de clases cosa que ya se miraba pues casi una o dos veces por año en Estados Unidos y que es lo que pasa este es el resultado de políticas en las cuales se les hace demasiado caso y van a decir que qué bárbaro lo que voy a decir pero demasiado caso a los extremos de los derechos humanos a los extremos de los psicólogos a los extremos de los que saben pero que la historia te ha te ha demarcado que muchas de estas acciones no han servido a la sociedad al final de cuentas la sociedad se ordena y es ordenada a través de dos factores uno el convencimiento pero otro es la aplicación de sanciones y eso es lo que se ha venido perdiendo y la vergüenza que tengo así es pero eso pues viene también de la educación como dicen nuestros nuestros padres la educación se mama no se compra bueno pues qué te parece si vamos a comerciales y regresamos con un resumen de notas de la semana pasada porque anduvimos de vacaciones así es y 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 Gracias por continuar con nosotros y pues esto es Templo y Social y continuamos con un resumen de notas de la semana pasada que efectivamente pues dejamos descansar porque ustedes no los iban a estar viendo porque andaba de vacaciones muy cómodamente, así es de que aquí le he guardado unas notas de lo que sucedió en la semana pasada. Bueno pues parte de lo que sucedió la semana pasada es de que el diputado Sergio Tolento entregó apoyos sociales en representación de la Secretaría de Desarrollo Social, esto fue pues allá en lo que forma parte del sexto distrito y el monto de apoyos entregados en esta ocasión ascendió a los 80 mil pesos, esto fue a un comedor comunitario localizado en la Colonia Solidaridad Social de Mexicales. En su discurso el Edil dijo estar muy contento de poder hacer entrega de estos apoyos los cuales beneficiarían a familias cachanellas que verdaderamente lo requieren. Textualmente dijo estamos muy contentos de poder regresar a las comunidades y ser el vínculo de esa entrega de apoyos y como se los prometí yo sí voy a regresar con los ciudadanos y trataremos en la medida de lo posible de resolver sus necesidades. Bueno pues esto fue lo que comentó el diputado, también comentarles que la diputada Trinidad Baca propone una ley de víctimas para garantizar y proteger los derechos humanos ante violaciones. La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, creo que ya habíamos comentado esto sobre las violaciones de sus derechos, no violaciones físicas, bueno pueden ser físicas pero no del tipo de violación sexual que es lo que normalmente nos damos. Bueno por otro lado también comentarles que el diputado de exaltación González a nivel federal exige alternativas para los pescadores del Golfo de San Felipe y Golfo de Santa Clara, pues es muy conocido por todos nosotros el hecho de que actualmente existe una grave crisis dentro de estas dos comunidades por las vedas dictaminadas desde el centro de la República sin conocer las problemáticas a las que se enfrentan estas comunidades que pues realmente están devastadas no sólo por la falta de turismo sino también porque su recurso principal y bien lo decía un amigo, lo que pasa es que el turismo te hace una derrama pero muy concreta en un sector de la población pero y todo el demás que se dedica a la pesca que es el 70 o el 65% de la población ¿dónde queda? ¿hacia dónde lo estamos orillando? Lamentablemente y son puntos de oportunidad para el crimen organizado que ve a través de estas necesidades las oportunidades, vaya la redundancia, de poder ingresar a una sociedad a vida de un recurso económico para poder sustentar su propio hogar. Lamentablemente esas son las realidades y si los gobiernos no ponen no tanto no tanto una seguridad sino las oportunidades de desarrollo de las comunidades pues poco pueden hacer también para combatir el crimen organizado porque al final de cuentas es es algo que que forma parte de un círculo vicioso ¿no? También proponen garantizar una iniciativa para garantizar protección a padres adolescentes e hijos en controversias familiares. Y no es con esta importante nota pues yo quiero decirles y felicitar o no felicitar simplemente a nombrarlo porque luego van a decir que somos barreros o algo ¿no? Pero los diputados federales y a propósito de esta de la bancada del PAN pues son los que nos mandan sus notas y son los que nos mandan fotos y pues realmente andan trabajando, andan inaugurando obras en su distrito. Y son a los que les van y les ponen trampas en vez de los que no trabajan ¿no? De los otros pues no nos llega nada de información así es de que pues este, nosotros mencionamos aquí y vemos en las redes sociales cuando andan inaugurando obras allá en sus distritos, esta desexaltación González nunca ha dejado de estar presente en los distritos y andan llevando apoyos y andan inaugurando obras en las calles así es de que Rosario Rodríguez, la misma Gina Cruz, o sea hay que meternos un poquito más y nos preguntamos ¿qué están haciendo los diputados federales del PAN? Porque a mí me han cuestionado, pues hay que meternos un poquito más a investigar y ya sabemos si sí o no andan haciendo algo. Así es y retomando el tema de Trini Vaca, en esta reforma busca garantizar la protección tanto de los padres adolescentes como de sus hijos dentro de las controversias familiares en cuanto a los temas de alimentación y guarda de custodia, también ascendientes del deudor alimentario jugarán un papel de responsabilidad compartida, o sea los padres ¿no? al regularse con mayor precisión su corresponsabilidad en la legislación civil, así como esto como parte de la armonización legislativa necesaria para proteger la manera de integrar los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante autoridades jurisdiccionales, pues bastante interesante porque sí es cierto, o sea un joven menor de edad no puede tener una representatividad ante un juzgado y son los tutores o los padres quienes ejercen esta responsabilidad, pero no existe ese vínculo legal que diga en base a esta ley, a esta norma, a este reglamento te aplicamos esta sanción o este procedimiento, entonces pues son los avances que se tienen que ir dando que por cierto fue la diputada Trinidad Vaca ¿no? Por otro lado la diputada Guiraís Vázquez busca fortalecer el acercamiento ciudadano y transparentar las acciones legislativas, presentando iniciativas que atiendan temas centrales de la agenda legislativa y que impulsan un nuevo diseño orgánico y funcional del poder legislativo, las dos iniciativas que van de la mano es la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el estado de Baja California y la ley orgánica del poder legislativo a efecto de modernizar las prácticas y procesos parlamentarios, con lo que se pretende crear inclusión de las nuevas tecnologías para acercarse a los ciudadanos con los trabajos que realiza la 22 legislatura. Pues el primer punto es que si tú tienes que dar tus datos personales a un banco, a una empresa, a una institución, estos no puedan ser utilizados por estas instituciones para generar alguna alguna acción que vaya en contra de tu integridad, como pudieran ser esas llamadas famosas que te hacen a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, cobrándote de una empresa que no tiene nada que ver con la empresa con la que tú estás en deuda, ¿no? Ese es uno de los ejemplos. O de una persona que ni siquiera conoces tan mal que tu teléfono, y luego te preguntan, y no sabe, no, pues yo no soy esa Esa cosa que me pasó, me pasó hace como unos 5 días, estábamos comiendo, no sé, recordarás, que por cierto, voltearon a los alrededores, y me hablaron de una empresa telefónica, y me dice, oiga, le estamos hablando para ver si se quiere cambiar, y que no sé qué, y le dije, primeramente dime quién te dio mi número. No, pero que es una, este, vinculación, no, 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 es que alguien te dio mi número, y quiero saber, porque nadie tiene autorizado dar mi número, me colgó, o sea, en ese momento me colgó la persona, y me estaba hablando de una empresa telefónica, que, pues, se supone que nuestros números, digo, pues el de nosotros no, porque pues entregamos. Bastantes tarjetas de presentación, ¿no? La ley de educación para sordos, impulsada por asociaciones civiles, el proyecto de la ley de Morena, se suman diputados de diversas fracciones parlamentarias, personas con discapacidad auditiva, se formarían frente a un maestro capacitado, sin las dificultades que enfrentan en escuelas regulares. Bueno, pues esto generaría ya otro tipo de infraestructura, bueno, la misma infraestructura, pero otro tipo de clase donde personas que tienen problemas de audición puedan estar enfrente de una persona que pudiera dar este tipo de clases. Entonces, habría que ver, digo, es algo importante, necesario, bonito, pero aquí habría que ver cómo lo van a implementar, porque, pues, estamos hablando de un grupo de personas muy, muy bajo en la sociedad, y que requeriría un gasto muy excesivo para poder desarrollar, habría que ver. Y a mí me llamaría más la... mi pensamiento, mi raciocinio a decir, generar programas, programas tecnológicos, donde a través de una computadora se captara y escribiera para esas personas, o se generarían lenguaje de señas a través de un sistema, que se pudiera implementar de una manera muchísimo más práctica y más económica a los diferentes jóvenes estudiantes. No con el ánimo de decir que no lo merezcan, sino que tienes que ver que como en el hogar hay cosas que puedes hacer y hay cosas que es muy difícil, no que no se puedan hacer, no que no se puedan lograr, pero sí que hay que buscar las maneras de hacerlo más factible, más rápido, más expedito, más práctico. Eso es, eso es a lo que quiero llegar. En apoyo a las familias de Baja California, el gobierno del estado desarrolla la cruzada por la economía familiar y el crecimiento económico. Con más de mil millones se apoyan a micros y pequeñas empresas, además de impulsar proyectos turísticos, de pesca, ferias del empleo, entre otras acciones. Con trabajo coordinado, llegaremos a la meta de crear 50 mil nuevos empleos y atraer 2.600 millones de dólares de inversión. Sigamos siendo líderes en emprendimiento e innovación. Gobierno de Baja California. ¡Gracias! 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 Comisiones Atal de Servicios Públicos de Mexicali. Gobierno del Estado. Asadero Ocotlán. Ubicado en Calzada Independencia y María Tomasa. Contamos con amplio estacionamiento y guardias de seguridad para su mayor tranquilidad. Limpieza y calidad en el servicio. Tortillas recién hechas. Aguas frescas. Amplia gama de salsas y guacamole. Un trato amable y rápido para usted. Abierto las 24 horas. Todos los días del año. Asadero Ocotlán. HPF, empresa líder en colocación de personal en el ramo laboral donde el factor humano es ponderante. Solicitamos personal para diferentes disciplinas como son guardias de seguridad, operadores para maquiladora, montacarguistas, personal de limpieza, fumigación, doctores, enfermeras, jardineros y también personal capacitado en diferentes disciplinas y servicios. Llámanos e ingresa a tu currículum. Estamos seguros que tenemos algo bueno para ti. HPF. Líderes en la fuerza del poder humano. Nosotros sí pues continuamos con estas notas del Congreso del Estado. Sí, tenemos algunas también del Ayuntamiento, pero pues el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado casi casi todo va vinculado a la cuestión de la Semana Santa. Así que, pues ya sabemos que hubo unos accidentes que lamentablemente van vinculados al alcohol, a la juventud. Entonces, pues, ¿qué más podemos decir, no? Son muy importantes si tienen uno de la vida. Sí son importantes, pero pues no vas a cambiar lo que se ha venido viendo y que pareciera que no hace. Es que, mira, a propósito de Semana Santa, hay mucha campaña antes de salir a vacacionar. Así es. De que revisen sus carros, de que no manejen todo, tomados ni cansados, que se vayan descansaditos en carretera, no es cualquier cosa. O sea, si no se mata usted, va peligrando la vida de otro porque a veces se estampan en gente inocente y el que se estampó bien... Ahí tendrás el caso. No, pues no voy a dar nombres, pero dos amigas viniendo de Tecate, pues las impactó un tipo que tenía 15 horas sin descanso, venía manejando. Y las, ¿cómo se llama? Las que la llevaron a pagar el hepático son estas dos personas que no va a dar su nombre. Y que venían de trabajar, de Rosarito. Venían de trabajar. Realmente venían de hacer una labor. Venía dormido prácticamente, despertó cuando se impactó en ellas. Ahí están las dos con Coyarín. Y pues sí, hay que tomar conciencia. Si no tiene ganas de manejar, quédese ahí en un lugarcito, no hace un rato y la voz continúa. Yo te comentaba que incluso cuando hacía obra acá en San Felipe hace años, a veces me agarraba el sueño. O cuando iba a cenar también a hacer obra, me agarraba el sueño en la carretera y me lo guiaba a un lado en una gasolinera. Era en una tienda y les comentaba, adentro llegaba, compraba unas papitas y luego les decía, oiga, ¿sabe qué? Me puedo dormir aquí en un lado, sí. Bueno, pues sí, es seguro aquí. Sí, nosotros lo cuidamos. La gente es muy amable. No vas a, pierdes muchísimo más, porque a veces pierdes la vida o a veces te va peor. Porque a veces no pierdes la vida, pero quedas viciado por el resto de ella. Y eso es más difícil todavía. Entonces... O simplemente dañar a personas inocentes. Así es, como es este caso. Pierdes a lo mejor 20 minutos o media hora en dormir, vas a caer en un sueño profundo, vas a despertar fresquecito como una lechuga, vuelves a agarrar tu volante y llegas súper bien. Así es. Y no pasa nada. No, es llegar o no llegar. Así es, pero lamentablemente por más que lo dices, por más que lo repites, están los jóvenes que se sobreexceden en el consumo de bebidas alcohólicas, entonces drogas también ya se les hace fácil. Y pues lamentablemente también hay padres que dicen, aquí está toda la confianza, aquí están las llaves, aquí está el vehículo y órale. Bueno, algunos pues tienen su propio vehículo porque lo compran y lamentablemente ya no hay esos padres que lo puedan dirigir porque pues está fuera de casa o toma la decisión sin pedir permiso, pero pues ya lamentablemente las cosas pasan. Bueno, pero retomando, la diputada Alfa Peñalosa propuso reformar el Código Civil a fin de impedir el matrimonio entre menores de edad. Aún subsisten excepciones en la ley que permiten casarse a menores de 18 años. Pues licenciada, si los jóvenes se quieren casar, pues usted ya hizo con su vida lo que quiso, ¿no? Deje que los jóvenes. Pues dice que impide que se casen jóvenes menores de edad. Pues para nosotros los mayores dicen, pues sí, que no se casen, ¿no? Pero también hay que ver en qué situaciones, ¿no? Dice... Esto es, también base a la, ¿cómo se llama la educación que les da a uno en casa? Unos jóvenes de 18, de menos de 18 años que todavía, todavía ni cumpliendo los 18 años son responsables, todavía son inmaduros. Así que pues, no veo mal esta nota. Bueno, pues yo sí la veo mal porque hay jóvenes que ya, que siendo menores de edad tienen la madurez suficiente, que cometieron el error de tener un hijo, porque al final de cuentas sí lo vemos como un error, pero le vas a cargar otro error adicional al no permitirle que se casen aunque estén bajo la protección de alguna de las dos familias y que vivan una vida plena con todo y un hijo, que a lo mejor a futuro se van a divorciar, pero por lo pronto le pudieron dar una vida plena a un hijo dentro de un seno familiar. Pero de ninguna manera es un hijo, es un error. Error cometieron el error. El error al no cuidarse, al no tener sexo, digo, ¿para qué nos damos golpes de pecho, no? Pero la verdad es que tienes que ver cuáles son esos espacios donde se puede permitir, porque puede ser una jovencita de 17 años con un joven de 18 o dos jóvenes de 17 años y ya no te puedes casar. Dirás, ah, pero los que se quieren casar se van a casar tarde que temprano, pero estás abriendo a la puerta a que no se consuma esa unión que le puede dar, no solamente a los mayores, más bien al niño, esa posibilidad de tener dos padres y sobre todo también tener sus documentos en regla. Bueno, pero dice, la iniciativa tiene como propósito reafirmar la prohibición para que jóvenes menores de edad se puedan casar y que se establezca la legislación en materia que le dan mínima para contraer matrimonios de los 18 años y que deberá establecerse así en todas las entidades, por lo que es nuestra obligación seguir promoviendo los esfuerzos ya que se han iniciado en otras legislaturas para prohibir en todas sus moralidades el matrimonio a menores de edad, asintió la diputada presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, Familia, Derechos de Personas de la Tercera Edad, Niñeas y Descapacidad de la 22 Legislatura. Vaya, habla de derechos y les quita uno. No, en fin, Alfa, no estoy de acuerdo, en fin, habrá diferentes perspectivas y considero que pues es peor, es peor un hijo que vea a los dos, a los tres años que sus padres no están juntos, a unos hijos que vean a unos padres que asumieron la responsabilidad aún siendo menores de edad. Ya entendíamos, o sea, si es una pareja que tuvo un hijo por el matrimonio y no se pueden casar. O simplemente decidieron, ya tienen 16, 17 años y aunque no tengan un hijo, ellos deciden casarse y tienen la madurez suficiente. ¿Cuántos que tienen 30, 20, 45 años se casan y no tienen nunca, ni llegan a tener nunca la madurez para poder vivir un matrimonio? Pero también hay casos de jóvenes menores de edad que tienen esa madurez. Y yo tengo experiencias de muchos amigos que siguen casados y tienen excelentes familias. Fueron educados bajo una fe cristiana muy bien establecida y no pasa nada. Ellos deciden porque es su forma, es su manera de decidirlo. Y habrá quienes puedan tener 20, 30 años, 40, 50, 60 y nunca tienen la madurez para poder enfrentar a un matrimonio. Pero pues, en fin, traemos notas, vamos a leer ya nada más los encabezados porque si no, pues aquí se nos va a ir el tiempo. Capacita el gobierno del estado, personal necesita el desarrollo de aplicaciones móviles. También recomienda el gobierno prevenir accidentes en el hogar durante la Semana Santa. Y yo creo que todo el tiempo es importante tratar al máximo de prevenir. Y también la diputada Eva María presentó iniciativa para crear la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas con el objetivo de armonizar al estado con el Sistema Nacional de Fiscalización. Fíjate que, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí y me llama la atención. ¿Recordarás aquella penosa experiencia donde una señora que tiene hijos desaparecidos le gritaba hasta de que se iba a morir a una diputada local? Sí. Y simplemente la diputada local le decía, es que tengo que armonizar la ley estatal con la federal, si no, no puedo avanzar para el objetivo que usted quiere. Y no lo entendía. Simplemente era por el solo hecho de ir y decir que estaba en contra de eso. Así que le da la lata porque, como decía mi padre cuando yo era muy joven, no entiende razones. Y la señora no quería entender razones, unas razones muy buenas que le estaban dando. Y no, o sea, las leyes quieren como sea, como este tipo de ciudadanos quieren que sea. Lamentablemente a veces como ciudadanos conocen y siempre tenemos la razón. Y tampoco podemos estar de acuerdo en todo. Yo, por ejemplo, acabo de decir, diputada Alfa Peñalosa, no coincido. O sea, hay demasiadas variantes en esto como para que digas que de una manera tajante no se casan menores de edad. O sea, no sé en qué siglo, en qué mundo vivas, ¿verdad? A lo mejor uno lleno de maripositas y flores, pero en la vida real hay que ver exactamente. Y te invito entonces a que hagas lo que te falta hacer, consensar esto ante la ciudadanía. Porque creo que habemos muchos criterios que no están al 100% casados con esta manera de pensar. Ahora, si me dices que es porque lo tienes que armonizar, aún así estás obligada a hacer un consenso ciudadano, a hacer mesas de diálogo, a hacer foros donde sabes quién serían los principales invitados a opinar. Precisamente los jóvenes. Porque estás legislando sin saber muchas realidades de los jóvenes. En fin. Hay que darle su lugar también a los jóvenes. Así es.